Hola, ¿cómo están? Soy la señora Yanni de Sala Arcoiris del nivel inicial de turno tarde y también voy a participar de la maratón de lectura con este cuento que elegí que se llama El zoo de Joaquín de Palo Bernasconi. Vamos a ver de qué se trata. Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser un inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré diez animales que me hagan compañía. Trabajando en su taller, pasó noche y día enteros y al final de tanto esfuerzo pudimos ver los primeros. Un hipopótamo armó con un rallador de queso y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Un plumedo y dos ramitas forman este bicho feo y no es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. Un ratón Enrique llama desde un teléfono viejo, hace rin cuando se ríe y se oye desde lejos. Muy mazo es este león que se llama Teodoro. En estas selvas al rey con su melena de oro. De verduras está hecho y nadie sabe quién es. Un pepinillo lo llaman y son frágiles sus pies. Con reloj y una bocina, Fabricio un despertador, que canta por la mañana con el gallo madrugador. De una lámpara y dos ruedas nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor, por eso anda siempre solo. El pájaro virulana es redondo y livianito y cuando vuela de noche no se ve porque es negrito. De elefante tiene mucho, una corneta por trompa. Suena fuerte cuando canta y ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa, trabajó y trabajó. Y de qué manera para alzarla usó una grúa y para peinarla una escalera. Al terminar su trabajo, quedó contento Joaquín. Diez amigos nuevos tiene, habitando en su jardín. Y su sueño de inventar, así quedó satisfecho. Ahora viven todos juntos, todos bajo el mismo techo. Y colorín colorado, el cuento de Joaquín se ha terminado. Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy la señora Jessica de la Sala Colores. Y en esta maratón de lectura vengo a compartir con ustedes este cuento que se llama Federico y el mar. A Federico le gusta la playa. La arena es tan divertida. Y allá, al fondo, está el mar. ¿Vamos al agua, Fede? Le pregunta el papá. Federico dice que no. No quiere. No, no, y no. Al agua, no. Federico tiene miedo. Por eso no quiere entrar. Las olas son tan enormes. Y hay tanta agua en el mar. Mejor se queda en la orilla. Federico mira y piensa. ¿Será divertido el mar? Federico está en su laguna, que es más chiquita que el mar. El agua viene y lo moja. El agua viene y se va. Quiero más agua, dice Federico. Se va con el balde al mar. El agua viene y lo moja. El agua viene y se va. Federico salta a las olas y ya está dentro del mar. El agua viene y lo moja. El agua viene y se va. Espero que les haya gustado este cuento de Federico y el mar de Graciela Montes. Les mando un beso enorme. Hola familias, ¿cómo andan? Yo soy la hermana de Pia Godoy de la Sala Arco de Iris. Y hoy les traigo para contarles un cuento muy divertido. Espero que les guste. Bueno, el cuento se llama Noche de Perros y es de Horacio Gato y Analia Queborquian. Apaga la luz. Y a dormir. Noche de Perros y es de Horacio Gato y Analia Queborquian. ¿Qué fue eso? ¿Algún animal salvaje y hambriento? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Será la policía? Seguro que están persiguiendo a la bestia. ¡Qué miedo! Yo me escondo debajo de la sábana. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? Mejor me voy debajo de la cama. Clap, 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 clap. ¿Nos vienen a rescatar? ¿Tendremos que abandonar la casa? ¡No! ¡No! Parece que volvió la calma. Al fin podré dormir. Arriba, dormilón. Arriba, dormilón. ¿Por qué no me deja dormir un poco más? ¿No se enteró de todo lo que pasó anoche? Ubi Diez consejos para no pasar una noche de perros. Uno. No comer pesado. Dos. Bañarse y cepillarse los dientes. Tres. Tomar leche tibia. Cuatro. Hacer pis antes de ir a la cama. Cinco. Leer un lindo cuento, como este. Cerrar los ojos y no pensar. No temer a los ruidos ni a la oscuridad. No mirar películas de terror. No pasarse a la cama de mamá y papá. La tuya es mejor. No dejar subir mascotas a la cama. Y colorado. Colorín. Este cuento llegó a su fin. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme desde acá, desde casa, con Pía. Y bueno, que lo disfruten. Hola, soy Renata de la Plata Colores de una mañana. Hola, soy Patricia, la abuela de Renata Ibáñez. Renata, ¿querés que te lea el cuento de los tres cerditos? Dos, uno. Había una vez tres cerditos. Uno se hizo una casita de paja, otro se hizo una casita de madera y el otro la hizo de ladrillo. Un lobo golpeó la puerta de la casita de paja y dijo, ¡sal, cerdito, que te voy a comer! ¡No! dijo el cerdito. El lobo sopló y la casita cayó. El cerdito corrió a la casita del cerdito que hizo su casita de madera. Y el lobo lo siguió. ¡Salgan, cerditos! ¡No! dijeron los dos cerditos. El lobo sopló y la casita cayó. Luego, los cerditos corrieron a la casa del cerdito que hizo su casita de ladrillo. El lobo lo siguió y dijo, ¡salgan los tres cerditos, que los voy a comer! ¡No! dijeron los tres cerditos. El lobo sopló y la casita no cayó. Y el lobo sopló y sopló muchas veces y la casita no cayó. Entonces el lobo, cansado, se fue. Y los cerditos hicieron una ronda, bailaron contentos, que el lobo no pudo tirar la casita de ladrillo. Fin. ¿Te gustó? ¡Sí! Bueno, ¿este lo querés guardar vos? ¿Me das un abrazo? Hola, soy el papá de Evan, de Sala de Cinco, y hoy vamos a estar leyendo un cuentito que se llama El Zoo de Joaquín. Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser un inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré diez animales que me hagan compañía. Trabajando en su taller, pasó noche y días enteros, y al final de tanto esfuerzo, pudimos ver los primeros. Un hipopótamo armó, con un rallador de queso, y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Un plumero y dos ramitas, forman este bicho feo. Y no es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. El ratón Enrique llama, desde un teléfono viejo. Hace rin cuando ríe, y se oye desde lejos. Muy manso es este león, que se llama Teodoro. En esta selva es el rey, con su melena de oro. De verduras está hecho, y nadie sabe quién es. Juan Pepino lo llaman, y son frágiles sus pies. Con reloj y una bocina, fabricó un despertador, que canta por la mañana, cual gallo madrugador. De una lámpara y dos ruedas, nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor, por eso anda siempre solo. El pájaro virula, es redondo y livianito, y cuando vuela de noche, no se ve porque es negrito. De elefante tiene mucho, una corneta por trompa. Suena fuerte cuando canta, ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa, trabajó. Y, ¿de qué manera? Para alzarla, usó una grúa. Para peinarla, escalera. Al terminar su trabajo, quedó contento Joaquín. Diez amigos nuevos tiene, habitando en su jardín. Y su sueño de inventar, así quedó satisfecho. Ahora viven todos juntos, todos bajo el mismo techo. Gracias. Gracias.